Un aplauso para los miembros, ¿entendemos que el balance de los resultados se maneja en la juventud? Nosotros tenemos computados cerca del 95% de los votos, en ese sentido nosotros estamos imponiéndonos por más de 1500 votos de ventaja sobre el Frente por la Victoria, haciendo una muy buena elección en el marco interno. La verdad que estamos muy contentos porque esta es una elección para nosotros intermedia, en las elecciones intermedias, ustedes saben que nos costaba siempre sacar muchos votos, es la elección que más votos hemos sacado de todas las elecciones intermedias, más que en el 2005, más que en el 2009, por lo tanto ya es una primera lectura que nos deja muy contentos. En segundo lugar, Patricio Fayera, la primera vez que era candidato, estaba compitiendo contra cinco candidatos de intendente, como eran Petreca, Petraglia, Traverso, Banfi, bueno, entonces la verdad es que en ese sentido también el competir con alguien que es novedoso en la política frente a personas que venían estando instaladas en varias elecciones anteriores, nos muestra también una gran fortaleza. Estamos muy contentos por la posibilidad de integrar al espacio de Mirta Cura en nuestra lista, porque creemos que de esa manera vamos a potenciar nuestra elección hacia octubre. Siempre pensamos, y por eso nunca tuvimos una sola palabra, ni de agresividad, ni de crítica, hacia la conformación de la lista de Mirta Cura, porque creíamos realmente su fortaleza, creíamos que nos podía potenciar, creíamos que ese sector del peronismo podía sumarse a nuestro espacio y de esa manera realmente lograr para octubre, que es la que en definitiva vale, una gran elección. Así que la verdad estamos todos muy satisfechos con esto, y ni hablar de la elección que está realizando Sergio Massa en Junín. La elección de Sergio Massa en Junín es una de las mejores elecciones de la provincia de Buenos Aires, eso nos da una gran satisfacción, estamos convencidos que hemos dado el primer gran paso para constituir la verdadera alternativa en la Argentina, y en Junín eso ha quedado marcado, consolidado, absolutamente, Massa está duplicando el Frente por la Victoria en Junín, y eso la verdad que creo que es realmente extraordinario para nosotros. Así que para nosotros es una gran elección, estamos muy contentos, muy satisfechos, con la humildad de siempre, sabiendo que lo que primero hicimos acá es que el primer pasito falta el paso importante que es octubre, y de acá en adelante trabajaremos para llegar a octubre de una gran manera, de manera de poder sostener el trabajo en Junín, y poder seguir trabajando en la hacienda que venimos haciendo hace 10 años, que es la de estar siempre cerca de los vecinos, tratando de seguir solucionándole problemas, seguir generando mejor calidad de vida para ellos. ¿Hay algo de la cuarta sesión electoral? No, estamos recién teniendo los primeros datos, pero de todas maneras creo que la elección de Junín va a marcar de una manera importante la elección de la cuarta sesión electoral, los datos que tenemos de otros distritos son datos de elecciones muy parejas, entre el Frente por la Victoria y Massa, inclusive en algunos distritos, particularmente el Frente Cívico y Social está haciendo buenas elecciones, pero que indudablemente el resultado de Junín va a condicionar el resultado de toda la cuarta sesión electoral, así que creemos que la cuarta va a haber una muy buena elección también del Frente Renovador que integramos. Saliendo del resultado de la interna, pasando a lo que es la general, ¿hay una diferencia entre la lista encabezada por Patricio con la lista encabezada por Gustavo Traverso, el Frente por la Victoria, del 2% de votos aproximadamente, una diferencia muy mínima? No, pero eso no es la lectura, la lectura es el Frente Renovador que integramos junto con Mirta Cure está sacando 37 puntos contra 24 de Gustavo Traverso, pero además hay que tener en cuenta que Gustavo Traverso viene de ser una elección de intendente donde sacó 22.000 votos y hoy no está llegando ni a los 12.000, es decir, ha perdido más de 10.000 votos en un año y medio. Entonces digo, la verdad es que eso es lo que debe leerse, por lo menos desde nuestro punto de vista creemos que es así. Y nosotros, reitero, somos parte de una interna de un Frente que va hacia adelante, y en el cual la verdad no tenemos diferencias, yo no tengo problemas con Mirta Cure, de hecho ya la he llamado, la he felicitado, la verdad que han hecho una gran elección, sabemos que vamos a trabajar todos juntos porque todos estamos pensando en un nuevo país, en una nueva forma de hacer política y en ese sentido la verdad que es una gran elección. Yo creo que Traverso tendría que estar preocupado porque era la única boleta del peronismo, era todo el peronismo supuestamente detrás de eso, excepto lo que era Integra Mirta Cure y sin embargo solamente lograron retener 12.000 de 22.000 votos que habían obtenido hace un año y medio atrás. Mario, entonces confirman estos resultados que la lista encabezada por Marcelo García ha llegado al piso para poder intercalar. Sí, sí, Marcelo ha llegado al piso, a nosotros la verdad que nos da alegría, porque reitero, creo que nos fortalece, si no estaríamos siempre mirando la política pequeñita a ver si ponemos un consejero al más o un consejero al menos. Y yo reitero, y lo he dicho más de nueve veces, desde el momento que decidimos sumarnos a conformar el Frente Renovador con Sergio Massa estábamos pensando en la constitución de una fuerza nueva, que sea alternativa a la Argentina, que termine con toda la historia triste de los viejos partidos políticos que solamente terminamos peleando, dividiendo y pensando en un concejal más, en un diputado más o en salvar cosas así. Yo estoy pensando en un frente que signifique una alternativa para los argentinos que le dé una solución a los argentinos. Y eso recién empieza. Y por haber empezado hace apenas un mes atrás, la verdad que el resultado es extraordinario. Es extraordinario en Junín, es muy bueno en la provincia de Buenos Aires y creo que de acá al 2015 vamos a crecer de una manera realmente impresionante que va a hacer que en el 2015 podamos tener un nuevo presidente de los argentinos que piense de una manera nueva de lo que se venía pensando y trabajando en la Argentina hasta hoy. Patricio, ¿cuál es la reflexión? Bueno, la verdad que muy contento, muy feliz. Bueno, es una ratificación a una gestión, a una forma de ser política en la cual se pone por delante siempre a la gente, nunca a las estructuras, nunca a los políticos. Siempre por delante la prioridad es la gente. Y eso, bueno, lo hemos sabido transmitir, la gente así lo ha entendido, es una ratificación de la gestión. Y realmente en lo personal, la primera vez que participo como candidato en una elección, realmente es una satisfacción enorme el respaldo de un grupo político y el respaldo de la gente. La recepción durante todo este tiempo fue muy buena y creo que para adelante tenemos una proyección enorme, como decía Mario recién, bueno, no me queda más que agradecer, agradecer el respaldo, agradecer el trabajo mancomunado de un gran grupo político que realmente se ha denodado por poder replicar lo que se hace de la gestiva, lo que se trabaja por la gente. Y bueno, es un orgullo enorme. Así que muy feliz por el resultado. Y bueno, todavía nos queda un gran camino a octubre que la vamos a transitar con mucha alegría y muchas convicciones. Bueno, señora Elena Baro, también para usted, ¿cuál es la reflexión? Bueno, al igual que en internet, el Patricio, nuestro primer candidato, es mucha alegría. La verdad es que el acompañamiento de nosotros ha sido contundente. Como bien dijo Mario, tenemos que tener en cuenta que la diferencia es muy superior al 2% y que tiene que ver con el tener en cuenta los resultados junto de la lista de alimentos 1, 1 y 2. Y ahí es donde nos damos cuenta que verdaderamente Sergio Massa y todos sus candidatos, tanto en términos locales y seccionales, han hecho una muy buena elección. Eso para nosotros nos ratifica que el camino a seguir es el que estamos haciendo, es el correcto. Y la verdad, vivimos con mucha alegría esta jornada, con mucho respeto. ¿Han tenido comunicación con Sergio Massa, con alguno de sus colaboradores? Seguramente el intendente. ¿Mario? Sí, estamos hablando, pero bueno, la verdad es que obviamente en este momento está esperando resultados ansiosos de todos lados. Lo único que le pasamos fueron los primeros datos preliminares de Junín. Obviamente que los recibió con muchísima alegría. Estamos muy por arriba del promedio de lo que se está realizando en todas las elecciones en toda la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, para nosotros una satisfacción porque reitero también la decisión de que Mirta Cure participara de la elección interna fue una decisión que tomé junto con nuestro grupo, pensando siempre en que teníamos que potenciar la elección porque las primarias si no se desinflan, no hay gente que trabaja, todo lo demás. Creo que fue una estrategia el hecho de que hubiese una elección primaria. No fue una casualidad acá que simplemente nos estábamos peleando por un candidato concejal más o menos, porque la verdad que si no ceder un candidato a la lista de concejales nuestra al grupo de Mirta no hubiese sido ningún inconveniente, de la misma forma que no fue inconveniente para nosotros que Mirta integrara la lista de senadores, pero creíamos que era la manera de que podíamos potenciar la elección en Junín y creo que no nos hemos equivocado. Así que estamos contentos, Sergio también está contento con la elección de Junín. Bueno, seguramente va a estar contento con la elección de la provincia porque más allá del resultado final, reitero, es una fuerza que se conformó hace un mes, 40 días. Y en 40 días estamos disputando el poder fenomenal que tiene el gobierno. El poder puesto en subsidios, como lo hemos visto aquí en Junín, 500 puestos en una cooperativa que no sabemos muy bien qué hace, pero que se pasó de 300 a 500 en un mes rápidamente de personas. Bueno, creo que todo ese aparato fenomenal volcado del Estado Nacional no alcanzó para frenar una fuerza novedosa que tiene un mes de vida y que la integramos gente que venimos de distintos lugares. Gente que viene del PRO, del peronismo, del radicalismo, de la coalición cívica como Adrián Pérez. Creo que toda esa energía, toda esa fuerza que hemos puesto quedó demostrada que la gente está demandando una fuerza alternativa en la Argentina y acá en adelante todo lo que tenemos es para crecer, todo lo que tenemos es para seguir sumando, para seguir pensando una nueva Argentina y estoy convencido de que lo vamos a hacer. Así que bueno, Sergio está contento. Vamos a seguir seguramente charlando en los próximos minutos, cuando termine con ustedes, porque está muy ansioso por tener los datos precisos propio de Maza. Así que estamos muy contentos. Además estamos contentos porque yo, Malena, encabeza la lista que también aquí sacó una cantidad enorme de votos, eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Nosotros también en eso, dice, algunos leen la lectura de lo de Patricio. Yo creo que también ha habido muchos votos que vinculaban a Malena, con nuestra gestión, obviamente, y veían a Malena en la foto y también estaba en la boleta de García. O sea que ha habido algunas cuestiones de confusión, pero no importa, la verdad es que es tema secundario. Lo importante es que somos una fuerza política que junto con Mirta Cure, junto con todo su grupo político, vamos a trabajar muy fuertemente en octubre para ganar Junín y por sobre todas las cosas para ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires y empezar a transitar el camino hacia el 2015, que es el verdadero partido que vamos a jugar. Mario, te quería preguntar porque cuando hay legislativas, la gente generalmente se toma algunas licencias y confía más en los frentes. Ahora cuando se disputan cargos en el Poder Ejecutivo, la gente lo piensa más, más que nada por la experiencia anterior, que se ha tenido en la Argentina respecto de frentes en el gobierno. Por supuesto, pero creo que la experiencia que tiene hoy con el Frente por la Victoria creo que está agotada y creo que lo demuestra la elección. Y frente a esa experiencia agotada que existe hoy y que difícilmente se pueda revertir en estos dos años, la gente va a buscar una alternativa. Y creo que la verdad no hay otras alternativas consolidadas que puedan gobernar la Argentina. Yo reitero, yo soy parte del radicalismo, me siento radical. Y la verdad que el Frente Progresista, Cívico y Social es una expresión también de carácter legislativo. No tienen, y eso que hace bastante tiempo que se viene discutiendo, hablando, trabajando, haciendo propuestas, pero la verdad es que sus principales referentes no son presidenciables. La gente no los visualiza como presidenciables. No son personas que tengan características de líderes como para poder llevar la Argentina adelante. La gente lo ha elegido así ya en varias elecciones. No es la primera elección de Alfonsín, no es la primera elección de Biner. Biner tiene 70 y pico de años. La verdad que creo que está, de Narváez ha demostrado en esta elección que tampoco tiene mucha fuerza y además no es presidenciable. Por lo tanto creo que queda solamente en camino hacia las elecciones de 2015 el Sergio Massa. Entonces la verdad es que nosotros vamos a trabajar muy fuertemente para que esa alternativa sea consolidada con ideas, con proyectos, mancomunadamente. No se olviden que la mayor parte de los dirigentes que integramos al Frente Renovador somos de la generación de la democracia, somos los que empezamos en el 83. No tenemos la misma visión de los dirigentes que tienen más edad que empezaron antes, que armaban frente con la visión de ver cómo ganamos. Nosotros estamos armando un frente porque realmente estamos convencidos que tenemos que hacer algo distinto para la Argentina. Yo no peleé ni una sola candidatura a nada, porque estaba convencido que lo importante acá era que conformáramos este frente pensando en el 2015. Y así lo hicieron un montón de personas que nos sumamos acá. Estoy seguro que de acá en adelante solo lo que queda es sumar más y más, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Volviendo a lo local, ¿cómo quedaría conformada la lista del Frente Renovador en la República? Marcelo García se va a incorporar al cuarto lugar de la lista, Claudio Martínez va a quedar en el quinto, el sexto se mantiene el lugar del cupo de Natalia Donati y en el séptimo lugar va a quedar Maxi Berestay.